Sin destinación mi corazón se detuvo No hay más que hacer aquí, no hay más que sentir Tus ojos que me observan, lejos ahora están de mí Como mi amada que a mis manos se entregó Y ahora no se puede ir Ya no podrá volar, sus alas se rompieron Estaría bien morir, o por ti irá a vivir No te dejaré mirar, que aquí hay dolor Las ideas de tal vez rozarán tu recuerdo Continuo buscando librarme de estas cadenas que me atan a un pasado muy cruel Mirando hacia atrás siempre encuentro recuerdos que me hacen mucho mal Hasta que de mi cuerpo desaparezca el dolor de los deseos que me hicieron caer En mis manos veo las heridas que narran la historia De lo que vi, yo soy la paranoia Atrapado inmóvil, escondido dentro de mí Solo hay ganas de salir, romper la ilusión en la que toda mi vida Tristemente se basó Las salidas fáciles, solamente hay que olvidar Lo que me causó dolor Se convertirá en placer Entrégame esa sagrada fruta Ahora, sin comprender lo que me pasó Solo sé que al pensarlo lo veré y volveré a llorar Al admirar que hizo el tiempo con nosotros Rogaré por ese amor Observo lo que siempre quise Incapaz de conseguirlo Lloraré sin poder revivir Compréndelo, dejaré tras mundos Soy triste que me hará ser solo tu objeto de paranoia Mi cuello desgarrado Hay dos que no te escuchan voz Que no puede gritar mis pies Que no se mueven ¿Será esto solo un sueño o será mi realidad? Solo permíteme mirarte aunque sea un momento Perdo en mi obscuridad Solo me encuentro a mí mismo Un mal y borroso reflejo Y aunque en mis manos posea este sello De la mariposa que murió Aún ahora sigo vagando Viendo la imagen que me muestra Que ahora yo soy por ti En este sendero sin dirección Te aseguro que solamente yo soy la paranoia Pero la Boulevard La 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 las announcer Gracias por ver el video.